bueno chicos miren esta esta es la la manguera aquí no trae la válvula la llavecita y aquella de aquel lado si miren aquella si trae la válvula ya entonces vamos a para no andar vaciando los tanques ahorita tiene poquito diésel bueno no sé como cuánto trae pero yo que poquito entonces vamos a poner un bote aquí abajo y le vamos a abrir aquí a la malagueña hay cabrón pero estar cabrón bueno ahorita vamos a figurarle a ver cómo cómo le vamos a hacer bueno miren aquí aquí es donde nos vamos a aventar un albur ahorita vamos a quitar este y va a empezar a tirar el chingadazo de diésel pero antes de eso vamos a aflojar este para no batallarlo vamos a aflojar poquito para saber que ya está flojo quitamos este y en chinga quitamos este para ponerle la válvula ok es lo más fácil como quiera tenemos un bote y para echar el diésel bueno ya lo aflojamos poquito estamos chequeando nada más que la cuerda si sea la misma entonces al estar listo mire le movimos de aquí entonces ya se mueve entonces ya va a ser más fácil quitarlo de volada en cuanto en cuanto desploguemos la otra manguera ok esperemos que todo nos salga bien pero es la única manera más rápido porque pues imagínense quitar sacar todo el diésel de uno y meterlo al otro y luego el otro al otro chingo de tiempo aparte no tenemos ni bomba de para bombearle el diésel sino que van a tener que pura pinche manguerita entonces esto está medio arriesgado verdad pero pero parece que sí se iba a jalar vamos a ver cómo nos sale alex pásame la garra aquella al fin al fin vamos a ver vamos a ver y 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 ahora falta poquito y 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 vamos a ponerle damos vuelta a este y lo regresamos de volada o no lo tapamos hay cabrón y 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 por qué chifla la respiración chiflando este pedo bueno chavos ahí está salió como lo pensamos que bueno por madre no tiramos tanto diésel en la calle aquí en el bote hay como que será como un galón y medio yo creo ponle dos galones pero como quieren para lavarse las manos con madre aquí ok pues vamos a vamos a cambiar la otra para quitar la manguera y ir por ella bueno ay cabrón ahí las agua ahí donde está oye oye por qué chifla la respiración y y está chiflando este pedo bueno chavos ahí está salió como lo pensamos que bueno por madre no tiramos tanto diésel en la calle aquí en el bote hay como que será como un galón y medio yo creo ponle dos galones ves pero como quieren para lavarse las manos con madre aquí ok pues vamos a vamos a cambiar la otra para quitar la manguera y ir por ella bueno pues vamos a darle ahí está pero bueno miren este también tiene otro tapón tapón macho aquí entonces la perilla va a pegar pero lo que vamos a hacer es vamos a quitar la perilla para que no tope aquí a ver si nos funciona a ver vamos a ver ay cabrón está abriendo ay ay jose pinche no está bien dura ay ay creo que este va a tener un poquito más presión porque tiene más oh este no va a tener nada porque está cerrada la llave la huesa no más va a tener la lo poquito que quede en la línea ah 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 ahora vamos a ah 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 ok, para allá se cierra ok, esto está un poquito más difícil híjoles, el pinche taponcito gacho este, es el que está aquí más ok, ¿qué podemos hacer? vamos a quitar el tapón y la llave al mismo tiempo porque no, no se puede ok, 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 ok aquí trae un pinche tornillo bueno ahí quedó tiramos como algunos 3 3-4 galones pero no es mucho como quieras que lo podemos ocupar para lavar fierros o algo para puede servir bueno chavos pues entonces ahorita vamos a apretar este jale y hay que ir por la manguera y nada mas la ponemos y se acabo la fiesta listo listo hay mero ahi esta para lo primero que se va a escopar para lavarse las manos de aquí con madre bueno chavos miren esta es la manguera que traiamos este esto iba pegando con una parte ahi del camion de metal entonces ya ya casi se 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 trozaba pero como quiera ya estaba viejita la manguera esta entonces por eso ya la quitamos y vamos a ver si aquí esta la la mera buena vamos a instalarla vamos a ver vamos a ver bueno chavos ahi esta ya ya quedo la la manguera quedo un poquito grande ahi pero como que ya por eso le dimos la curva para alla arriba este ahi quedo ahi esta entonces ahorita ya nomas la vamos a apretar y le vamos a poner unos pedacitos de manguera aquí aquí donde donde topo con el metal para para que no se nos vaya a jodear con el con el tiempo que le va a durar le va este a a tocar este por mucho tiempo verdad pero como quiera para que ande un poquito mas segura bueno chavos pues entonces este es asi de esa manera como terminamos este video ya este instalamos la la manguera las válvulas y esperemos que ya no se nos descargue un solo tanque y pues vamos a darle suscríbanse comenten y compartan vamonos